Diego Arias, representante de Colombia que se lleva la victoria acá en el Tropical Mountain Bike Challenge en Salinas, Puerto Rico. Diego, felicidades antes que todo. Llévame a través de la carrera, una remontada espectacular en esas dos últimas vueltas. ¿Cómo se fue desarrollando para ti la prueba? Bueno, por el short track que fue el viernes. Yo salí, bueno, no salí tan atrás, pero salí mal. Y tuve que remontar mucho de la posición 43 de la primera vuelta y terminé de 15. Entonces, para hoy era en una buena posición y logré coger las primeras posiciones en la primera parte de la carrera. En la tercera vuelta ya iba primero, pero tuve una caída y se me dobló el manubrio. Perdí tiempo porque me pagaré dos veces a tratar de cuadrarlo y, bueno, volví a recuperar poco a poco. Me iba acostando un poco porque me dolió una pierna. Pero, bueno, poco a poco recuperé sin desesperarme y logré entrar en segunda posición para iniciar la última vuelta. Y me sentía muy bien. Entonces, le di con toda, pasé al corredor que me diera adelante. Y, bueno, logré subir con una ventajita la primera subida. Y luego traté de controlar el resto de la carrera. Lo traía como a 10, 12, 13 segundos. Entonces, bueno, yo creo que con eso era suficiente para ganar. ¿Qué me puedes decir del terreno, del curso acá en Salinas y de la dureza o el nivel de competición que viste aquí? No, el nivel muy duro. Aquí hay corredores de verdad de top 10, por ejemplo, de las 23 de este chico de Canadá. Y, bueno, hay muchos corredores. El boricua andaba fuerte. Hice un par de vueltas con él. En la subida va bastante, bastante duro. Y, bueno, se defiende muy bien en todos los recoyquitos y curvas que hay acá. A mí me cuesta un poco más porque vengo del maratón. Pero, bueno, desde la subida me defiendo un poco mejor y puedo empujar un poco más de vatios. Pues, me siento muy bien. He trabajado duro para lo que será mi temporada en Italia. Y, bueno, estoy dándome un shampoo en Puerto Rico. Me ha gustado mucho. Próximo fin de semana, bueno, otra carrera más. Y espero poder dar un bonito espectáculo para todos ustedes y llevarme una buena posición para mi país. Un abrazo.